El general Oscar Arriola, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, aseguró que el rol de las Fuerzas Armadas es brindar apoyo a la policía. En entrevista a octavo mandamiento, reconoció que los militares están formados para la guerra, por lo que su función solo será disuasiva. Cuando un arma de fuego se convierte en criminada, ha participado en hechos criminales, sicariato, homicidio, tienen ciertas características. Una de ellas es que el número siempre es erradicado. O se cambia. O se cambia, se regraba, por alguna razón, pero generalmente erradicado. En el momento se funde. ¿Para qué? Para evitar el origen que va a aprobar otros hechos ilícitos. Pero independientemente de ello, este decreto de emergencia le da la titularidad del control del orden interno y las Fuerzas Armadas van en apoyo. De hecho, que hoy día hemos estado a las 3 de la tarde, el ministro de Defensa, el jefe del comando conjunto, y el comandante general de la Policía Nacional, en San Juan de Lurigancho. Me disculpará, pero no lo noté muy convencido cuando le hice la pregunta. ¿Convencido? De que los militares estén al lado de ustedes. Pero tienen un rol, de acuerdo a este decreto. ¿Cuál es el rol? El rol es de apoyar. ¿Cómo apoyan? Apoyan. En una prevención disuasiva. O sea, la tanqueta parada ahí. O la tanqueta, o nuestros miembros del ejército, de la Fuerza Aérea o de nuestra Marina de Guerra. ¿No es un riesgo que se coloque a los militares, entendiendo que los militares no están preparados para combatir a la delincuencia, sino los preparados son ustedes? Ellos tienen una función disuasiva, nosotros coercitiva. Respecto a las intervenciones, como por decir, los dos extorsionadores con granada y los dos de ayer, los dos sicarios de la mañana con dos armas de fuego. En esta última semana, ocho sicarios. Permítame preguntarle si hay alguna evidencia que demuestre que son efectivamente disuasivos los militares contra la delincuencia. Una tanqueta con cuatro militares en la puerta de un penal o en un centro de abastos, donde de pasos obligados, ¿podría haber un asalto y robo ahí? Yo le pregunto si hay casos, evidencia. No, la evidencia incuestionable es que no lo hay cuando están posicionados en esa esquina. Esa es una presunción suya. Esa es una realidad porque no tenemos el registro que delante de una tanqueta se haya producido un hecho criminal. Pero los sicarios allí dispararían al aire. Empezarían a buscar el objetivo, pero... Vamos al...